yo 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 que en la que a mí me haya unos días más tarde buenas noches pero que todo el mundo son ustedes bien entonces a mí hay mucho pro 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 ya tú sabes que el vamos a hablar sobre lo que pasó el partido inter de miami versión orlando sirio donde messi hizo otro gol más ganaron 3 a 1 el equipo de leonardo campana dice un arroyo que van comer si huevos que veía yo meña me si vino a revolucionar el fútbol de la mls trajo lo que necesitaba a la liga de eeuu para el fútbol si está más adelantada que la liga nosotros por el fútbol de eeuu está más avanzado que ecuador que nuestro país que ser sincero hay que ser la plena porque tienen plata y está una tira más plata que ecuador mucha la diferencia invierte más plata traen jugadores por presidente como david beckham reciente el inter de miami que es lo que el man hace y inteligencia trae buenos jugadores para mí uno viendo acá en florida voy a ser fanático del inter de miami porque no solamente porque está messi está busqué no está dixon arroyo un ecuatoriano y está leonardo campana yo no lo cámara se metió cuando le querían pegar a messi ya tú sabes apoyando colitando a messi me hayan mi ñaña pero yo lo dije los días de año me decían loco no el fútbol nunca había nada los raperos vuelvo repito los raperos que hacen hip hop rap se ponen camiseta de fútbol en soccer los mismos reggaetoneros porque en puerto rico casi no ganso que no van a fútbol se ponen camiseta de vídeo con camiseta de soccer de fútbol y todo el mundo viene a ver a quién a messi messi el que viene y que vino a cambiar todo esto lo que es la mls está jugar como messi como messi el fútbol de la mls ha venido con más prospectos más cambios gracias a messi aunque digan que me cita vídeo men pero me se está jugando lo está demostrado en la cancha todo depende de él si va a la copa américa se tiene una mañana y el próximo en septiembre mejor con argentinas o yo estoy contento porque eso arroyo de la campana yo creo que lo no nos van a este red y papelito para que a la selección y son arroyo porque no también amor que pasa mañana de sus comentarios que opinan de messi messi vino a cambiar el esquema del fútbol de la mls el jugador que necesitaba el fútbol acá está unido en mi opinión y van a ver tarde o temprano que el fútbol eso que va a ser número uno number one in the world el esporte más bacán más bonito del mundo en el fútbol el soque se me cuide bendiciones a todos